La ecuación diferencial mostrada puede ser resuelta separando variables. Para efectos del método, podemos pasar el segundo sumando del lado izquierdo al lado derecho. Quedaría menos secante cuadrado de x, d de y. Ahora separamos las variables, secante cuadrado de x, pasaría al lado izquierdo a dividir, teniendo 1 sobre secante cuadrado. Recordamos, 1 sobre secante cuadrado de x vendría a ser coseno cuadrado de x. Acá tenemos coseno cuadrado de x, d de x. Y ahora del lado derecho solo nos vamos a quedar con lo que tenga que ver con y. Cosecante de y pasa a dividir, sería 1 sobre ese cosecante de y, eso es seno de y. Entonces nos quedaría menos seno de y, d de y. Ahora integramos el lado izquierdo e integramos el lado derecho. Integrando el coseno cuadrado, va a quedarnos como x medios, más seno de 2x cuartos. Todo es igual a integral de menos seno de y, vendría a ser coseno de y. Más una constante de integración, dado que se integró una vez tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Y ya está. Y ya está.